Hay trampas en el camino, hay que ir bien atento, bien atenta a nuestro objetivo. Tener claro el propósito y atenta al paso, al momento, aquí y ahora, en donde está tu atención. Una distracción en la montaña. Abriendo los ensueños, viajesitos al agua. Una distracción en el camino del conocimiento. Y te puedes caer. Bienvenidos, caminantes, a otro encuentro con el Nahual. Conversaciones con Carlos Castaneda. Escrito por Armando Torres. Hoy compartimos de la parte número 2. La trampa de la fijeza. Todos los días haces lo mismo. Estás identificado con tu personaje. Caíste en la trampa. En una de sus conferencias, Carlos explicó... Que nada es tan frágil como la fijeza del punto de encaje. Sostuvo que el arte de estar de acuerdo es tan especial que nos cuesta casi 20 años de entrenamiento diario. Llamamos adultos, a quienes lo logran, y locos, a quienes no lo consiguen. Sin embargo, nada es más fácil para nosotros que desplazarnos a nuevos universos. Para ello, basta con retornar a lo que fuimos. Nos explicó que la fijeza del punto de encaje consume enormes cantidades de energía y produce una visión estática del mundo. La energía procesada de ese modo se esparce por toda nuestra luminosidad y termina apelotonándose en sus bordes, donde forma masas densas que crean un reflejo del yo. En tales circunstancias, conmover la fijeza se vuelve una tarea agotadora. Para romper la trampa de la fijeza, es válido, en principio, apelar a cualquier recurso. En la mayoría de los casos, solo un empujón proveniente del exterior puede provocar en una persona el movimiento del punto de encaje. Cuando tenemos mucha, pero mucha suerte, ese empujón nos llega a través del golpe del Nahual. Una vez conseguido el desplazamiento inicial, el guerrero debe luchar por el dominio de su atención y debe hacerlo mediante el ejercicio del intento y la práctica del ensueño. Ensoñar es la puerta de escape para la raza humana, y es lo único que da a nuestra existencia su dimensión apropiada. Abriendo los ensueños Viajecitos al Nahual Gracias por tu sintonía, emitiendo juntos energía fina. Desde el Cerro del Onix, Puebla, México, Hemisferio Norte, del Planeta Tierra. El intento Es lo único que tenemos. Inténtalo Inténtalo A cada momento Lo único que tenemos es este momento Y cómo lo percibimos Fecheando jueves 28 de abril del año 2022 Siendo las 7 con 28 minutos La hora del Nahual Es lo possível ��喔 1 Chile ¡Gracias! ¡Gracias!